Hola Buenas, le traigo el agua ¿A dónde se la dejo? Por allá vecino, por favor Ok Ay vecino, quiero que me ayude sosteniéndome porque tengo unas cosas por aquí, unos platitos Ay vecina, está bien, pero vecina, y si su marido llega, ¿dónde encuentras esta posición incómoda? Pero vecino, no estamos haciendo nada malo Solo que me puedo caer y me puedo lastimar Gracias vecino por agarrarme, si no fuera por eso me hubiera caído Buenas tardes Vecino, buenas tardes Vecina, es un dólar el agua Mi amor, paga el agua, como tú no estabas le fui al vecino, pero como ya llegaste, te dejé pagarlo Gracias Que pase bien vecina, gracias vecino Melina Cuidadito me estés jugándome sucio Vas a desconfiar de mi, si es así me largo No mi amor, no es que desconfie de ti, desconfío del vecino No debes desconfiar porque eres muy buena persona, cuando tú no estás él me salva No desconfíes No se enoje, tranquila Hágame de comer que tengo mucha... Yo no te voy a hacer nada, ya me voy Bien, cuenta esta copia Mejora Vecina, ¿cómo está? Buenos días, Bessi. Bessi, no era para ver si me fieba unas cositas. Bueno, Bessi, pero recuerda que usted tiene una cuentita. Ay, sí, pero es que cuando venga mi marido ahí, él le paga. Mire, Bessi, ¿ve? Son 160 dólares. Sí, Bessi, sí, por favor. ¿Vecina? Bessi, buenos días. Hola, Bessi, ¿cómo está? Digo. Bueno, Bessi, no era para ver si me fieba unas cositas. Mi amor, déle a la vecina, igual el esposo sí paga. La va a la vecina, ahí mi esposa le atiende. Gracias, vecino. Sí, que voy a dejar esto por acá. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Enojada. ¿Pero por qué te tienes que estar enojada? ¿Cómo es posible que aún no le has pago los 160 dólares al vecino? Pero es que no me han pagado de la empresa. Siempre es lo mismo contigo. ¿Qué te está pasando? Nunca tiene. Pero cálmate, mi amor, no te enojes conmigo. Ya vas a ver lo que voy a hacer. Y no habrá almuerzo. Ve dónde comes. Bessi, buenos días. Buenos días, vecina, ¿cómo está? Vecina, era para ver si me podía fiar, por favor. Vecina, vecina, pero hay una cuantita bien grande, vecina. Ya la otra semana sería que le pueda cancelar porque ya le van a pagar. Y si no le pagan, pues le puedo pagar con el descuento, usted sabe. Uf, me gusta su propuesta. ¿Y de cuántas veces estamos hablando que sería? Cuatro veces, le parece. Cuatro veces por los 200 dólares. Sí, me parece, Bessi. ¿Y qué va a llevar, dígame? Unos huevos, una mantequilla y una palanqueta así de grande como la suya. ¿Cómo? Nada, Bessi, allá lo espero con las compras de mi casa para el descuento. Hasta luego. Sí, vaya bien, mamá, que ya voy. Dios, esta vecina me vuelve loco. ¡Joa! ¡Joana! Ah, dime, mi amor. Mi amor, venga acá un ratito. Este, mi vida, no seas malista, quédese aquí un ratito en la tienda. Que voy a llevar unas cosas a la vecina y al vecino que me pidieron. Sí, está bien, vaya, yo me quedo aquí, tranquilo. Yo me quedo teniendo. Ya, si no seas malista. Toma, para que pongas a lavar esa camisa, bien. Vale, vale. Mari, Marisela. Dígame, señora. ¿Se puede quedar un ratito aquí atendiendo, por favor? Yo ya regreso, voy a hacer unas cositas, ¿listo? Ya, está bien. Este piensa que me va a ver la cara de su. ¡Vámonos para que me olvides de que me ayuden a la cara de su. Y, además, me invocen. Fueron, voy a hacer unas cositas,있o en la tienda y alahor. ¡Vámonos para que me ayude. ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos para que me despues! ¡Vámonos para que me acompañe! Tendrían de su. Y, además, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 3. Y, además, la tienda para que me ayude. Tendrían de su. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tranquila, tranquila. Mira, todo esto tiene una explicación, ¿sí? Pero nada. Ay, vecina, no se ponga así. Solamente estaba pagándole la deudita. Vecina, ¿qué hace aquí? Venga, venga y mira usted mismo. Melina, ¿qué es esto? Melina, ¿qué es esto? Estaba pagándole lo que tú le dejas en la tienda. Pero... Pero acabo de pagar todo. ¿Qué? Vecina, ahí ya no hay reembolso. ¿Y tú qué crees? ¿Que esto se quede aquí así? Mi amor, tranquila. Mi amor, tranquila. Mira que la ropa sucia se lava en casa. Vámonos para allá. ¿Sí? Tú vas a la casa, pero a recoger toda tu ropa. ¿Qué? Porque hoy día mismo te largas. Mi amor, ¡ey! Ya, ya. ¿Y tú qué me miras? Esta noche mismo me voy a la casa. Yo no aguanto más tus humillaciones. Mañana vengo por demás cosas. No aguanto más tufre. No aguanto más tuve. No aguanto más tuve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!